...que es empujada por el viento hacia la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes forman como una especie de muralla donde se forma un microclima. El agua que está en la atmósfera de la montra que se ha formado, cae en forma de precipitación y es ahí donde se produce el verdor en las lomas de Villa María. Bueno, el verdadero de todas las lomas costeras. Más de la Mayeque hasta Chile, como una red así de lomas. Bueno, en Lima hay 20 a 22 mil hectáreas de lomas costeras formadas, puede llegar hasta 70 mil dependiendo de la humedad que haya cada año o si se forma el fenómeno de Lima. Sí, mil setecientas hectáreas son el total en lo que es Villa María y 622 hectáreas son las que se intenta formar como área de conservación regional. Que aún no está probado, por cierto. ¿Esas son algunas fotos de las lomas? Es la entapa de invierno, cuando ocurren las precipitaciones y sale ese verdor. Muy bien, ubicamos las lomas del paraíso, específicamente entre asentamientos humanos. ¿No? Están entre Edén del Manantial, Bellavista y Quebrada Área. Como pueden ver, este es un asentamiento humano y este es una entrada, que nos ha faltado, por cierto, y va en su vida, como para un ser. O sea, cuando llegan acá, tal vez no se imaginarán que más arriba está en el loma, ¿no? Es un lugar todavía con las características que tiene un asentamiento humano, pero de por sí, si van en la mañana, digamos, no es que sea como otros que te van a robar ni nada. Nosotros hemos ido, hemos caminado de enfrente y la gente sabe que efectivamente vamos a ejecutar las lomas y tomar las precauciones de caso. Las personas que viven ahí. Muy bien, como podemos ver, el circuito de lomas de Villa María del Triunfo, de las del paraíso, empiezan saliendo del asentamiento, entrando por la parte verde, empiezan aquí, en el manantial, que es el asentamiento humano, y bajan por aquí, por esta línea amarilla, hasta llegar a Quebrada, que es otro asentamiento humano. Bueno, se combinó con la Municipalidad de Lima, que ya posteriormente le vamos a especificar, que deberían unirse a estos asentamientos y formar un circuito ecoturístico, el puesto que tiene estas características. Otra cosa importante, como ven acá en los puntos rojos, señalan específicamente, por ejemplo, el mirador, son las arqueológicas, como pinturas rompestres encontradas, que todavía se están desarrollando para instantáculos dentro de este circuito. Muy bien, estas son las fotos que tomamos cuando llegamos. Esta es la entrada, va hacia arriba, y arriba, que sí que empieza el circuito. Siguiente. Las casas son desembateriadas la mayoría, sin embargo hay construcciones de ladrillos, hay gente que está interesada en poner carreros ahí, y esa problemática también la vamos a poner más tarde. Muy bien, porque es lo importante de las nomas, entonces no solamente de paraíso, sino todas de edad. Primero el endemismo, hay flora y fauna endémica que no, bueno, son endémicas, no crecen ni se producen, ni se reproducen en otros lugares, como la jizcacha rosada, la flor de marqués, y otras siendo dos especies. Es un refugio de vida, es decir, sirve para, sirve como descanso en invierno en muchas especies, y da provisión de aire limpio, regula el clima y causa agua atmosférica, agua de la atmósfera. Bueno, es importante señalar que solo en las lomas, como lo habíamos visto en Europa, hay lomas que se encuentran en la zona norte, y otras que están en la zona sur. La de María está en la zona sur. En este lugar, por ejemplo, especies como la jizcacha rosada, se encuentran muy poco en lo que es las lomas, pero sí las podemos encontrar específicamente en las lomas del sur, igual que en las flores de marqués. Bueno, eso te va a saber que vamos a explicar por qué la importancia de conservar estos lugares, ¿no? Bueno, ¿qué servicio ecosistémico nos brinda? Un montón y lo voy a pasar rápidamente porque esto no me da el caso, ¿verdad? Provisión de recursos genéticos. Es decir, hay plantas que pueden servir... Hay plantas, hay productos silvestres que sirven como recurso genético para otros productos. Por ejemplo, la papa silvestre, el tomate silvestre, el tabaco silvestre. Polinización. Los animales que sirven para la polinización lo hacen en este lugar y en otros. La formación de suelo, obviamente, es estético. Puede servir como un lugar de recreación dentro de lo que es esta selva de cemento que clima. Provisión de alimentos. Papaya silvestre, zapote, lúcuma, brinda, el indio. Se puede utilizar como... Se puede realizar ahí el ecoturismo. Nuevamente, para la recreación. Se brinda un servicio educacional. Si este se quiere hablar de lo que es el medio ambiente, de cómo se forman esos microclimas. O de la importancia del medio ambiente. Ya tenemos un ejemplo claro y cercano. En lo más de paredes. Y captación de agua atmosférica que se puede realizar mediante atrapaniblas. Bueno, lo que son los antecedentes, antes de pasarlo a los impactos, es la conservación. Primero, el iniciativo fue local. De hace 15 años, las personas de la zona han visto el potencial y la maravilla que tenían al costado. Cuando todavía eran chozas, aún sin pintar, y muy diferentes a como lo hemos visto en las fotos anteriores. Esa iniciativa local es de conservar esas lomas, de usarlas para la adaptación de agua. Y se formó una asociación llamada Asociación Ecoturística Lomas de Paraíso. En donde también formaron un pequeño circuito que no es el actual. Y junto a la OLG ALER, es que recibieron apoyo para hacer las atrapanieblas, que se ve en la imagen, y la reforestación. Otro apoyo externo, que es la Asociación Autocombo, que en el 2002, también vio que las lomas eran lindas. Y ellos participaron y ganaron un concurso para la conservación de esas lomas en el 2002. Pero la Municipalidad de Lima entra dos años atrás con esta idea de concertar las lomas mediante la actividad turística. El apoyo del Programa Metropolitano de Lomas de Lima, que fue el 2011. El lanzamiento que fue en el 2012, le llamaron a toda la gente para hacer un recorrido. Es decir, antes de llamar a turistas, primero llamaron a las personas dentro de las zonas que son Quebrada Alta, Bellavista y las demás zonas aledales. Área de Conservación Regional, esta vez, me han enviado la solicitud para que se acepte como área de conservación regional. Ha sido aceptada por el CERNAM, pero necesita la firma de los demás ministros para que sea totalmente aceptada y sea conocida como área de conservación regional de Lomas Bajos. Capacitación orientadores, que al inicio han sido chicos de la zona, pero cada vez son menos, porque esos tienen que ir a estudiar o simplemente dejan de vivir en ese lugar. Y eso también es un problema al final, porque ellos que tienen un conocimiento desde pequeños de la zona se van y tenemos gente. Y ese lugar tiene que buscar orientadores nuevos, con las mismas capacidades o mejor que estos chicos que se han ido. Luego, el mundo ecológico, que ha trabajado en otras zonas, en otras áreas verdes, nos ha ayudado en el mantenimiento del circuito y de riego de plantaciones. Bueno, lo que son las invasiones es un problema que se ha generado más o menos al mismo tiempo que el RIM. Se inició en el 2011, ya hay 12 hectáreas invadidas en este momento. Y quienes lo invaden son básicamente los traficantes, que no son nuevos haciendo esta clase de actos. Ya han ido invadiendo otros lugares y esta vez están concentrados en lo que son las Lomas de Paraíso. La asociación La Chacrita, que es gente de la zona que se ha contagiado de esta actividad, ilegal por cierto. Y se llama La Chacrita porque, como no tienen los recursos para ya ir construyendo, y luego, forman protinas chacritas y así van invadiendo terrenos. Es decir, si toman ríos terrenos, ponen las catas que a ellos les parezca, que de hecho ni siquiera son endémicas del lugar, no tienen ninguna relación con el lugar, y ya van posicionándose en ese lugar. Y abren trochas, que también es una forma de invasión. Y bueno, los traficantes lo usan para venta o alquilar de terrenos, venta básicamente, la asociación La Chacrita también, en el futuro, cuando ya tengan la plata para hacer construcciones o simplemente lo invaden en terrenos. Y también como criadero de cerros y balinas. Con la terminación, mi amiga les va a hablar de lo que son los impactos del turismo. Muy bien, Alejandra, y yo contestó un poco a qué lugar estamos nosotros tocando, analizando. Y ahora, como profesionales en turismo sostenible, es importante saber que el turismo también tiene impactos de ambos lados, positivos y negativos, ¿verdad? Bueno, a continuación, vamos a analizarlos en esta área de bienvenida de turismo, específicamente en las Lomas Paraíso. Muy bien, aquí vemos una imagen, donde el autor de esa imagen se pregunta, ¿queremos que siga presidente de la ciudad o queremos incentivar el turismo en las Lomas? ¿Queremos fomentar las situaciones o queremos hacer un desarrollo, realizar un desarrollo sostenible del lugar? Muy bien, para grandes pasos, decir algunas características. De esto, hay unas previsiones para hablar brevemente de impactos. datos específicos, ¿no? Que desde el 2013, durante todo el año, han llegado 1.500 visitantes, tanto nacionales como extranjeros, puntualmente. No se tiene una base de datos, porque no hay un control estricto de quiénes llegan, de dónde llegan y cuántos llegan. Los únicos que manejan estos datos son los días, informan a los locales, ¿no? Ese es el único dato que se tiene. El turismo todavía en las zonas hay que reconocer lo que es insipiente, ya hemos visto la cifra. Si bien es cierto, ha ido creciendo gradualmente, pero todavía, digamos, no se puede comparar con otros casos. No tribuye, es una actividad desarrollada y no se pueden medir mejor los impactos, ¿no? Otra cosa importante es que hemos visto y analizado el lugar y los pobladores, para los pobladores del lugar, no representa todavía una actividad económica para dedicarse, digamos, a las lomas en vez de ir a trabajar en donde ellos trabajan. Que son específicamente cosas técnicas o la mayoría también son mamás de casa. Claro, también sí, cuando van de ver qué beneficio les da a ellos las lomas, por ahí desincomodan vivir junto a una loma, porque no, porque no, claro, una niebla, porque no representan ningún valor para ellos. Es decir, el turismo tal vez no va a tener los mismos ingresos que ellos están ganando actualmente. Y es por eso que puede que se vayan a invadir mejor las lomas, porque les da ganancias más rápido y mucho mayores que los que le podría dar el turismo, que es más a largo plazo. Bueno, hemos separado los impactos, en impactos económicos, sociales y ambientales específicamente, que son las bases de la sustentabilidad. En impactos económicos, los vamos a ver que los beneficiados, de cierta manera, son los orientadores. Y son orientadores porque no son guías propiamente dichos quienes han estudiado esta materia, ¿no? Se capacita un cierto grupo de orientadores que pueden guiar y que además conocen la zona. Muchos de ellos son del lugar, otros son de fuera. Bueno, ¿qué es lo que ganan esos orientadores? Bueno, el boleto de ingreso es 3 soles para adultos, y entre 2 y 4 soles, entre niños y adultos. Toda esta ganancia, una mitad va para los orientadores que se lo dividen del día, y la otra ganancia va para la conservación de las lomas, ¿no? Entonces, aproximadamente, ellos en un día, si tienen 10 visitas, ¿no? Si hacen 10 tours, ganan entre 20 y 30 soles, ¿no? Máximo. Digamos, de repente, es algo que no puede ser tan relevante monetariamente, pero, sin embargo, para ir un cual de ver, tanto si somos clientes para hacer pasajes, o por otras cosas que quieran comprar y que no pueden, ¿no? Muy bien. Otras dos personas que hemos identificado que son beneficiados por el turismo son las tiendas aledañas y también tomando un mandatial. Esta es la primera tienda por la que pasamos a la margen izquierda, y esa es la segunda. Hemos visto que la primera tienda, ya que es la que se ve primero, que es visible, es la que gana, tiene mayores beneficios de los visitantes que van, porque hacen una parada antes de subir a las lomas y compran agua, compran... Digamos, lo que ellos quieren para pasar todo el recorrido, que es como 2 o 3 horas, ¿no? Dependiendo si lo quieren corto o largo. Y en la segunda tienda que pasamos, no se vio mucho este impacto económico, porque luego nos decían que el proyecto pasaba de frente y que no nos pía, ¿no? Como sabemos, el lugar, el punto de culminación del circuito es el asentimiento humano quebrado. Hemos averiguado que en el lugar todavía les están ofreciendo lugares para almuerzos o algo por el estilo, sino que cuando saben que van a venir cierta cantidad de visitantes, se adecúan a este restaurante comunal, que como ven es improvisado, y bueno, cerrarán las mesas y todo, y se reciben estos visitantes, pero no es que sea un servicio que esté continuo, ¿no? Por eso tampoco por ese lado no se podría medir tampoco el impacto económico en ese lugar. No, pero justamente porque, por ejemplo, en un día muy bueno, en el que haya ido a cerrar la ruta muchos turistas, puede ganar 80, 70 soles, que ya es un ingreso significativo para personas que no tienen un trabajo permanente. Eso, pero son por las presentacionalidades, eso es lo que usted va a hacer continuamente. Además, la verdad es que es para una familia, no es para todos, es para que a quien se le ocurra hacer la comida y venderla. Muy bien, pasamos al impacto social entonces. Hemos identificado que si bien es cierto las invasiones se han venido antes de que se desarrolle la actividad turística en la zona, ahora con que el turismo se ha sentado en el lugar, el turismo para estas personas representa una amenaza, ¿no? Porque estos lugares que ellos invaden, que hacen chacras, que hacen criaderos, ahora son utilizados para hacer circuitos y que la gente camine por ahí. Entonces, para ellos representa una amenaza. En segundo lugar, otro impacto que podemos decir que es positivo, es que los vecinos de esta zona ahora se preocupan más por la seguridad del manantial, ya que saben cuando vienen los visitantes o turistas y entre ellos ya han hecho como que un mecanismo para encontrarse la voz y decirle, oye, hay gente que está viniendo, ¿no? con unas espilas, tengamos cuidado. Y por eso es que ese lugar, como les digo, es que cualquiera de las dos mujeres con nosotros no hemos podido ir sin ningún problema, incluso hablar con los vecinos, ¿no? Por otro lado, el turismo es un motivo más para frenar las invasiones para estos locales. Hablamos con una dirigente, le hicimos una entrevista y le dijo que efectivamente veía en el turismo una propuesta interesante y viable y que todavía se podrían desarrollar muchas cosas. Personas que también veían en la situación que la invasión no era un progreso y que era una amenaza natural también, porque cuando están los libros abajo y estás arriba, entonces se pueden ocasionar desprendimientos de ropa o a lo mejor la tierra, para hacer chacras se pueden dar los desprendimientos de tierra. Para muchas personas del lugar, tanto jóvenes como grandes de familia, que son los que se quedan más, en el lugar representa una alternativa interesante, ¿no? ¿En qué sentido? Que se pueden desarrollar actividades dentro de las plomas diversas, por ejemplo, como recojo de basura o también la reforestación de ciertos lugares. ¿No? O también ayudando a las personas que van a ir a hacer estudios o siendo orientadores, como ya lo habíamos dicho. Y que representa una oportunidad para aquellas personas que de repente están dedicadas a jóvenes que están, como la señora nos contaba, preferimos que estén aquí trabajando en las lomas, haciendo algo por manantial, a que estén en patillajes, o tomando en las calles, que es un problema que se ve mucho en los 62 minutos de semana. Es una manera, también, no solo económico, sino también de desarrollarse y ser personas más integrales. Bueno, en los impactos ambientales, si bien es cierto, como dijo Alejandra, esto comenzó como una iniciativa de conservación antes de que el turismo se asentara en la zona. Lo que el turismo ha traído como consecuencia y con un impacto es que ahora se estudian más las especies endémicas del lugar. Se tiene un reconocimiento ya por los visitantes que han llegado, muchos especialistas de otros países, a visitar los animales y las flores endémicas del lugar. y la preocupación para conservarlas, para que otros también puedan ir y disfrutar de ellas, y disfrutar del lugar. Otro impacto ambiental es que los pobladores están más detenidos en las lomas, ya saben que hayan turistas, hay más orientadores, se hacen más reforestaciones a través de turismo, incluso se quieren hacer ya parques, que es un proyecto de las partes de Lima, que está muy cerrada en el lugar, que ya está en proyectos SNIP, todavía no está ejecutado, pero que sí consideran que es viable. También una cosa que cuando entró Lima y procura el desarrollo sostenible, la legislación, digamos, ellos procuran realizar una legislación o activar esta legislación de protección para ese tipo de estos sistemas de lomas, que antes no había o que los pobladores sí estaban interesados, pero a raíz de que ya vinieron, vieron que vinieron turistas, que vinieron especialistas y que vinieron, sí, es muy importante que conservarlas, entonces ellos se vieron a la barra y decían, sí, necesitamos ayuda, vinieron a la municipalidad de Lima en el año 2012, por el hogar de la ciudad de Villarán, como todos saben, y empezaron a que se mueva esta legislación para que sea una zona de conservación.